¿Qué es la doctora Patricia Howling? Allí fue donde hizo su tesis doctoral. Su trabajo se ha centrado durante muchos años tanto en el ámbito clínico como en la investigación de los trastornos del espectro autista y ha realizado numerosos estudios de valoración de la eficacia de distintos tratamientos psicoeducativos como los programas de intervención en el domicilio. En los últimos años también ha coordinado programas de trabajo con apoyo y programa de habilidades sociales. Es miembro de la Sociedad Británica de Psicología y autora de muchas publicaciones en el campo del autismo y otros trastornos del espectro autista. Y ha sido profesora invitada en diferentes países de todo el mundo. Yo creo que sin más pues ya le cedemos la palabra a Patricia Howling. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por tu presentación. Es un placer estar hoy aquí y me gustaría dar las gracias de verdad a los organizadores por su invitación. Siento profundamente que vayamos tan tarde, así que voy a intentar ser lo más breve posible para que a la gente le quede un poquito de tarde. Voy a intentar daros una visión general de lo que sabemos de los resultados en la vida adulta para las personas con autismo y el síndrome Asperger. Me voy a centrar sobre todo en personas con mayor funcionamiento con autismo y síndrome Asperger, pero supongo que utilizar el término autismo en general, porque como decía Judith Gould esta mañana, la idea de tener una división entre estas dos condiciones realmente es algo un poco cuestionable. Así que yo voy a utilizar el término autismo para referirme a todas estas personas, autismo de alto funcionamiento y síndrome Asperger. También me tendrán que disculpar bastante repetición. Como decía Judith esta mañana, gran parte de lo que yo había preparado ya ha sido mencionado en las otras ponencias que hemos tenido. Pero bueno, la repetición es una buena forma de aprender, así que espero que no se aburran demasiado. Los temas que voy a intentar cubrir son resultados generales en la edad adulta. Voy a hablar un poco de las diferencias que pueda haber entre el autismo y el síndrome Asperger. Luego veremos temas como el deterioro u otros problemas en la edad adulta. Y si las personas desarrollan una alta tasa de enfermedades psiquiátricas o si tienen más problemas con la policía y cosas así. Temas que ya digo, ya han sido mencionados. Y por último, quizá lo más importante sea, ¿qué podemos hacer para mejorar estos resultados en las nuevas generaciones de adultos con autismo? Ya digo, autismo en el sentido más amplio, incluyendo síndrome de Asperger. Bueno, pues ¿qué sabemos de estos resultados para los adultos? Básicamente tenemos tres fuentes de datos básicos. Tenemos lo que nos cuentan las personas como Wendell Lawson o Tremple Brantley o Donna Williams. Personas que nos dan unas ideas muy esclarecedoras de cómo algunas personas con autismo o síndrome de Asperger logran superar muchos de sus problemas y vivir vidas muy ricas y muy prácticas, útiles para la sociedad también. Y además, sus conocimientos han sido muy importantes para otras personas con síndrome de Asperger. Pero, bueno, se trata de un grupo bastante único. No puede haber mucha gente como Donna Williams o Tremple Brantley que logran hacer unas carreras de éxito como autores, como psicólogos de animales, etcétera, como ellos lo han logrado. Y el otro grupo de datos que tenemos de adultos viene de descripciones clínicas, casos de muchas veces pacientes en hospitales psiquiátricos o gente que vive en establecimientos residenciales de Londres. Estos suelen ser personas con problemas más graves. Las personas que más problemas tienen para vivir, cuyas vidas suelen ser o suelen haber sido difíciles. Pero, por supuesto, no todas las personas adultas con autismo o Asperger son así. Y tampoco, en general, la mayoría están entre estos dos extremos. Por eso los estudios de seguimiento sistemáticos son tan prácticos. Sobre todo los que hacen un seguimiento de un grupo de personas bastante heterogéneo, de personas con autismo, desde la infancia hasta la edad adulta. En ello, sobre todo, me voy a centrar en los próximos minutos. Los estudios de seguimiento son muy caros porque implican formar parte del estudio durante mucho tiempo. Es fácil perder participantes porque la gente se muda de casa, se va a vivir a otro sitio. O sea, que no son fáciles de hacer. Por eso hay relativamente pocos estudios de seguimiento a largo plazo. El primer estudio a largo plazo lo hizo KANA. Y tenemos también información de Eisenberg. Hicieron seguimientos clínicos a muchos de los pacientes que habían visto en un principio como niños. Y se trata de, tenemos descripciones muy ricas, muy descriptivas de unos grupos que van a una clínica, la John Hopkins de Nueva York. Luego, en los 80 y 90, hubo estudios más sistemáticos con muestras clínicas más amplias. Son estudios realizados en el Reino Unido, Suecia, América, Japón. Y conseguimiento de estas personas, por lo menos, hasta que tenían, pues, 10 y muchos o 20 y pocos jóvenes adultos. Últimamente ha habido unos estudios que se centraban más en personas de alta capacidad. Cuando digo personas de alta capacidad, me refiero a personas cuyo coeficiente intelectual es alto o, por lo menos, está en una gama normal. A lo mejor no funcionan a un nivel muy alto. Volvemos a lo que decía Judith esta mañana. Porque tengas un coeficiente intelectual, un CI, muy alto, no quiere decir que tengas un autismo leve. A lo mejor es muy grave, pero intelectualmente el trastorno es menor. Los estudios han sido muy variados en cuanto a los grupos que seguían, los métodos utilizados, el periodo de seguimiento, etc. Así que resulta difícil llegar a conclusiones generales basándonos en ellos. Pero creo que, en general, lo que podemos ver es que la gente con peor prognóstico eran los que tenían un coeficiente intelectual en la infancia de menos de 50. Los que no habían desarrollado el lenguaje para cuando tenían 5 o 6 años y las personas que tenían más sintomatología en la infancia. Y también las personas con otros problemas médicos adicionales, sobre todo epilepsia. Pero todo esto son asociaciones estadísticas que no nos dicen necesariamente lo que va a hacer una persona en particular. Porque hay personas que a lo mejor no han adquirido el lenguaje a los 5 o 6 años, pasan a desarrollar el lenguaje y a lo mejor tienen unos resultados bastante buenos al final. O sea que estos son únicamente ideas estadísticas, lo cual hace que realmente sea muy difícil predecir lo que le va a pasar a una persona específica, sobre todo si la tomamos en un momento de la edad de la infancia. Algo que ha cambiado a lo largo de los años, si vemos los estudios de seguimiento publicados a finales de los 70 y principios de los 80 y los comparamos con los estudios de seguimiento a largo plazo publicados después de 1980, es que vemos que hay mejorías considerables. En rosa vemos los estudios iniciales, los más antiguos, y en amarillo los estudios más recientes. Vemos que en los estudios más recientes hay más personas que resultan tener unos resultados por lo menos moderadamente buenos. Hay más gente que trabaja, aunque la proporción sigue siendo baja. Hay más gente que vive independientemente o semi-independientemente, aunque solo son un 10%. Un gran cambio, sobre todo por cambios políticos y cambios de actitud mental hacia las personas con trastornos mentales, es el número de personas que pasan su vida adulta en hospital. Esto ha cambiado y ha caído drásticamente. Pasemos ahora a ver una imagen más detallada de lo que vemos de estos estudios de seguimiento. Vemos aquí un seguimiento de 20 años de autismo realizado por el profesor Rutter y otros compañeros. Se tratan de 68 adultos que todos tenían un coeficiente intelectual de más de 50 la primera vez que se les vio. De hecho, algunos de ellos tenían más de 100, de 6. Se les vio a una edad media de 7 años, algunos menos, otros más. Y se les hizo un seguimiento hasta por lo menos los 21 años. Y se reconfirmó el diagnóstico entonces, porque obviamente los criterios de diagnóstico han cambiado con el tiempo, ya que queríamos asegurarnos de que esta gente seguía cumpliendo con los criterios del autismo. Vemos aquí un resumen de los resultados. Tenemos que recordar que se trata de personas con un funcionamiento relativamente alto, con un cociente intelectual normal dentro de la norma. Incluso dentro de este grupo vemos que solo alrededor del 20% logran unas cualificaciones académicas normales. Solo alrededor del 30% trabajan. Alrededor del 30% tienen amigos o parientes a los que veían fuera del trabajo y de su hogar. Incluso dentro de este grupo de alto funcionamiento, muchos de ellos de 20 y tantos, 30 y poco años, hay una proporción considerable de ellos que siguen viviendo en casa. Y solo hay un 10% que viven independientemente, viven por su cuenta. Algo que intentamos hacer en el estudio fue ver cuáles eran los indicadores de pronóstico más fiables para ver los resultados posteriores. Algo que nos interesaba en particular era el CI, el coeficiente intelectual. Hay muchas críticas de las pruebas del coeficiente intelectual, sobre todo en el Reino Unido. No sé qué tal estará aquí la cosa, pero hay muchos psicólogos que dicen que es una pérdida de tiempo hacer evaluaciones psicológicas de estas personas, porque los resultados no son válidos, porque luego no encajan con los seguimientos, no se puede esperar que sean fiables. Pues nosotros hemos visto que el coeficiente intelectual es una medida muy estable. Cuando vemos los cambios de coeficiente intelectual a lo largo del tiempo, hay mucho cambio general entre el CI medido a los 4, 5, 6 años de edad y el CI medido a los 20 años de edad. Hay un poquito más de diferencia en el CI verbal, oral. Hay más gente que logra más mejoras. Esta gráfica está al revés, de hecho. En verde son los niños... A ver, espérate que me estoy liando. Sí, en verde son el CI de los niños. Le he dado la vuelta a lo negativo. Bueno, da igual. Básicamente hay un ligero aumento del CI verbal y el no verbal viene a ser lo mismo. También vemos que el CI ayuda a predecir los resultados de otros campos. Por ejemplo, dividimos los grupos en personas de un CI superior a 100 entre 70 y 100 y entre 50 y 69. Y vemos que la gente con CI más alto tienen mayor capacidad de lenguaje en el seguimiento y también tienen mejores resultados seccionales en las medidas utilizadas. O sea que los CIs son buenos predictores para ciertos aspectos del funcionamiento en la edad adulta, pero no lo predicen todo. Por ejemplo, tenemos algunas personas que de niños tenían un nivel de CI muy alto y esperábamos mucho de ellos. Niños que habían ido a colegios muy buenos, especialistas, que parece que iban súper bien. Y resulta que de adultos no funcionaban muy bien en absoluto. Mientras que había también personas con ICs de 65, 70, que como adultos funcionaban bastante bien en una amplia variedad de aspectos. Un hallazgo es que esto de los comportamientos ritualísticos, estereotipados, no tenían que ver con el coeficiente intelectual. Teníamos algunas personas que tenían un CI muy alto, con alto nivel de comportamiento ritualístico, estereotipado, repetitivo, y que también vimos que el CI no estaba relacionado directamente con otros problemas como la ansiedad u otros problemas afectivos. O sea que hay ciertos campos donde las personas con un CI alto no tenían buenos resultados y a veces era porque tenían altos niveles de rituales o altos niveles de ansiedad que interferían con su capacidad de manejarse en la vida diaria como adultos. Bueno, pues esto es una descripción general. Como decía Judith esta mañana, todo el mundo tiene fotos de Asperger y Kanen y claro, yo tampoco quería ser menos elos aquí. Lo que yo quería hacer era hacer un seguimiento de los informes que ha mencionado Judith sobre las diferencias, si es que las hay, entre estos dos grupos. Autismo Asperger. Judith habló de Lourna Wing, que fue realmente la primera persona que atrajo atención sobre la obra de Asperger para dejar muy claro que además de gente con autismo, con bajos niveles de capacidad intelectual, que tienen mal lenguaje, que tienen poco lenguaje, también hay un grupo de personas que se ve afectada también por su autismo, pero con todo tienen buen lenguaje y un cociente intelectual alto. Luna, al principio, pensó que era muy importante esto porque a estas personas no se les diagnosticaba como personas con dificultades o no con dificultades específicas. Ahora, con el tiempo, Luna sugiere que a lo mejor ella fue quien abrió la caja de Pandora, que igual hubiera sido mejor haberla dejado cerradita porque, aunque parte de la investigación de la diferencia entre estas dos condiciones ha sido muy práctica, en otros aspectos no ha sido tan práctico. Por ejemplo, en el Reino Unido, muchas veces, si a un niño se le diagnostica síndrome de Asperger, los profesores o los educadores suelen pensar, ah, eso es eso, no pasa nada, eso es un problema trivial, es un autismo súper leve, no necesita ayuda especial. Mientras que si al mismo niño se le diagnostica o se le etiqueta autismo, va a recibir más ayuda. Por eso Judith muchas veces hace trampitas en su clínica y da diagnósticos que son los que necesita el niño para conseguir los servicios sociales que necesite. Además, en Estados Unidos también es un problema porque en muchos estados hay servicios estatales muy buenos para niños diagnosticados autismo, pero si al mismo niño lo diagnostica síndrome de Asperger, no va a poder recibir esos servicios. O sea que esto de la etiqueta también ha provocado problemas en algunos casos. Pero bueno, veamos qué evidencia tenemos para establecer una diferencia entre estos. Dos elementos. Cuando estudiamos toda la investigación y se ha gastado mucho dinero en investigación de este tipo, vemos que los estudios que estudian estas diferencias son pequeños, con pocas personas, que no están muy bien descritos o no bien equiparados. Y las diferencias que se han encontrado, de hecho, desaparecen, se evaporan. También se haces un buen control de diferencias de coerciente intelectual o de edad. Porque además está claro que puedes tener diferencias en niños pequeños con estas dos etiquetas, pero estas diferencias suelen desaparecer con la edad. Y Judy, siento repetir lo que decía Judy, pero Judy mencionó también este estudio esta mañana, uno en el que yo colaboré, con un grupo de adultos. 34 adultos, de 20 y tantos, casi 30, diagnosticados de niños como autismo de alto funcionamiento, funcionabilidad. Cociente intelectual de superior a 70, pero retraso en el lenguaje precoz, no tenían palabras a los dos, ni frases a los tres. Y luego teníamos otro grupo de adultos, la misma edad, mismo C. La única diferencia era que no tenían este retraso en el lenguaje precoz. Y bueno, fueron diagnosticados como síndrome Asperger, pero había problemas de criterios de SM4, porque la mayoría de estas personas también tenían los criterios de autismo. La cosa realmente se complica cuando te metes en los criterios de SM4. Y como dice la gente como Margot Pryor, si sigues estrictamente esos criterios, la gente con síndrome Asperger desaparece. Hay realmente muy pocas personas que cumplen estrictamente todos estos criterios de SM4. Entonces, ¿qué pasó con este grupo? Utilizamos el IDEA que nos permite hacer una retrospectiva y estudiar los problemas al principio. Es la entrevista de diagnóstico de autismo IDEA. Vemos que no había diferencias significativas en la edad a la que los padres empezaron a preocuparse por el desarrollo de los hijos. Aunque los padres del grupo de autismo sí que notaban algunos problemas ligeramente antes. Lo que sí que había era diferencias significativas en el tipo de dificultades que, digamos, sonaron la voz de alarma para los padres. En el grupo de autismo, en las barras sólidas a la izquierda, eran los problemas de lenguaje los que preocuparon a los padres para empezar. Eso es lo que hizo que los padres buscaran ayuda. El siguiente problema era comportamientos sociales, problemas sociales y luego problemas de comportamiento. Mientras que en el grupo de Asperger era el comportamiento difícil lo que realmente primero provocó las preocupaciones de los padres e hizo que fueran a buscar ayuda. Es interesante que en el grupo de autismo los comportamientos ritualistas estereotipados no aparecieron como una fuente de preocupación inicial y de hecho muchas veces esto no aparece hasta después de los tres años de edad. Esto es uno de los motivos por el que no aparece como muy marcado en ese grupo. Entonces, diferencias en los primeros años de edad en los tipos de síntomas que provocan la preocupación de los padres. Esto ya es una diferencia. Pero si luego avanzamos viéndolo siempre en retrospectiva o sea que hay un poco de problemas en esta recopilación de datos el EDA este criterio de diagnóstico se basa en síntomas de 4 a los 4 o 5 años y para cuando una persona está más o menos en esa edad no hay diferencias de grupos significativas. En la edad los dos grupos muestran que no hay diferencias significativas entre ellos. No hay diferencias en los diferentes dominios dentro del EDA. Si comparamos el perfil de las puntuaciones del EDA el grupo de autismo está a la derecha y el grupo de Asperger a la derecha bautismo a la izquierda Asperger a la derecha los grupos los bloques sombreados son adultos y los sólidos son niños. Vemos que los síntomas están reducidos pero el mismo perfil es el que se mantiene y los perfiles son básicamente idénticos en los dos grupos o sea que no hay diferencias significativas en la edad adulta entre estos dos grupos de personas con un cociente intelectual normal. Si vemos su funcionamiento social también hay muy pocas diferencias hay más personas en el grupo de Asperger que trabajan pero luego si vemos vivir de manera independiente vivir con padres tener amigos o tener relaciones la cifra es muy parecida y vemos que hay muy pocas personas de ambos grupos que tenían relaciones íntimas reales con otras personas en cuanto a diagnóstico psiquiátrico los resultados son muy parecidos en los dos grupos los dos grupos muestran altas tasas de trastornos depresivos y psicóticos bueno pues resumiendo esta parte podemos decir que cualquier diferencia entre los grupos que hubiera haber en un principio se ve reducida con el paso del tiempo y en la edad adulta los dos grupos no se pueden diferenciar y esta mejora en los síntomas también aparece en otros estudios creo que hay otros estudios que presentan más problemas en el grupo de autismo que en el de Asperger básicamente porque buscaban o estudiaban grupos más jóvenes y obviamente los niños del grupo de autismo todavía tienen más problemas de lenguaje y por lo tanto van a tener peores resultados Joaquín ya ha mencionado el trabajo de Peter Satzmari Peter sugería que en vez de tener esta diferenciación entre autismo y Asperger realmente los niños se pueden dividir en tres grupos hay un grupo de niños que se quedan sin lenguaje o con muy poco lenguaje a lo largo de todo su desarrollo y como adultos tienen muchas discapacidades en muchos sentidos luego hay un grupo de niños que no tienen lenguaje cuando son muy muy pequeños pero alrededor de los 5 o 6 años empiezan a desarrollar lenguaje y luego progresan muy bien luego hay un tercer grupo de niños que tienen lenguaje desde el principio a veces a edades precoces pero para cuando llegan a los 8 o 9 o 10 años su trayectoria es muy parecida a la de los niños que no tenían lenguaje inicialmente y luego lo desarrollaban pero no hay ninguna línea divisoria clara entre los grupos segundo creo que es muy importante ser conscientes de que a pesar de la capacidad cognitiva relativamente alta de estos grupos la mayoría siguen siendo muy dependientes como adultos normalmente dependen de las atenciones o la vigilancia alerta de sus padres creo que aunque el grupo de Asperger se decía que no tenían problemas claros en desarrollo de lenguaje en su infancia tenemos que cuestionar esto porque claramente no hay indicación de que vayan perdiendo capacidades cuando crecen pero si los estudiamos de adultos y probamos por ejemplo les examinamos en comprensión oral o en expresión oral vemos que hay problemas considerables la mitad más de la mitad de nuestro grupo de pacientes con un C y normal funcionaban muy por debajo de su nivel correspondiente para su edad en comprensión y el 40% funcionaban muy por debajo del nivel correspondiente a su edad en expresión entonces esta discriminación arbitraria entre las dos condiciones de decir si tienes problemas de retraso de adquisición de lenguaje eres autismo y si no tienes retraso de lenguaje es Asperger esto parece que no encaja porque estas personas tenían problemas de lenguaje simplemente eran más sutiles y no fueron bien identificadas creo que hay pocas evidencias de que la capacidad de lenguaje precoz sea importante para diagnósticos diferenciales estos y otros estudios recientes indican un enfoque un enfoque de la clasificación más que un enfoque categórico con unos cuadraditos con unas cajitas donde tiene que encajar la gente y creo que no hay justificación para negar intervención ni ayuda ni una escolarización adecuada basándonos en una etiqueta de diagnóstico porque como decía Judy esto no son más que etiquetas no te dicen lo que necesita ese niño en particular aparte de en una forma muy 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 vasta bueno pues he visto ya la falta de diferencias que hay entre autismo y Asperger pasemos ahora a otro campo que nos ocupa que es si las personas aquellos campos en los que las personas con autismo muestran un deterioro en la edad adulta nos preguntamos esto realmente muestran este deterioro trabajando en nuestra clínica vemos a veces adultos jóvenes que han cambiado mucho que han perdido interés en las cosas que antes les interesaban han perdido capacidades cosas que antes podían hacer ahora no las hacen y hay estudios de seguimiento que también sugieren que hay una pequeña proporción es una minoría de personas que de hecho muestran una pérdida de capacidad o un aumento de problemas a lo largo del tiempo problemas bueno varían estos problemas varían tremendamente puede ser elementos de hiperactividad o a lo mejor se hacen muy poco activos a lo mejor se hacen destructivos o ritualísticos o muestran más agresividad o a lo mejor simplemente se vuelven más inertes pierden interés en lo que antes les interesaba hay quien dice que pierden capacidades de lenguaje y hay un par de estudios que describen lo que ellos denominan un declín intelectual gradual lento estos modelos de deterioro suelen estar más marcados en las personas con un CI más bajo sobre todo las personas con poco lenguaje o las personas que han estado hospitalizados o en situación tipo hospital durante periodos largos hospitales o pequeños centros quizás desarrollados por grandes hospitales pero en entornos más pequeños y también se ven en las personas con otros problemas como la epilepsia pero es importante no liarnos con esto porque hay muchos estudios de seguimiento que indican que hasta la mitad de las personas estudiadas muestran una mejora marcada sobre todo hacia la adolescencia tardía o el principio de la edad adulta se logran mejoras en el CI verbal mejoras en autocontrol autoconsciencia capacidad de gestionar mejor su vida diaria y reducción en sintomatología autista es importante estudiar también el seguimiento de Kanner hizo hecho hace mucho tiempo ahora con 96 adultos él encontró mejoras significativas que se daban a finales de la segunda década 10 y muchos cuando las personas se hacían más conscientes de sus problemas y realmente intentaban mejorar y él también indicaba que había intereses especiales los hobbies o intereses especiales que pueden ser importantes a la hora de encontrar trabajo y desarrollar contactos cruciales con otras personas creo que una de las cosas interesantes en estos estudios a largo plazo es que si la gente muestra una pérdida de interés deterioro de las capacidades esto suele ir acompañado de un deterioro de su entorno estas denominadas regresiones suelen coincidir con momentos de gran estrés como pasar a la universidad o tener que encontrar trabajo o si las personas han estado en un buen colegio con una alta estructura y con profesores que realmente comprendían sus necesidades pues en ese entorno estaban bien pero cuando dejan ese colegio la estructura desaparece y a ellos pues les resulta muy muy difícil funcionar o en otros casos puede haber problemas de depresión ansiedad relacionados con trastornos en su vida doméstica o residencial por ejemplo la pérdida de un ser querido o un empleado de la residencia favorito que se da o sea que aunque tienes más problemas en algunas personas muchas veces estos problemas ves que están relacionados con aspectos inadecuados del entorno que están provocando mayor estrés en estas personas veamos ahora la evidencia existente de posibles problemas psiquiátricos o problemas de salud mental o problemas incluso con la policía que puedan tener estas personas en la data adulto ha habido ya un par de ponentes que ha hablado de los problemas tipo psiquiátricos y lo difícil que es abordarlos creo que ya se ha dicho que no tenemos evidencia sólida sobre las tasas o los tipos de problemas psiquiátricos que puedan demostrar estos grupos y claramente no tenemos datos claros sobre lo que se puede hacer para mejorar el tratamiento lo que sí sabemos es que hay estudios de casos clínicos esto es una revisión de alrededor de 200 casos de personas con autismo que estaban yendo a psiquiatras para problemas de salud mental lo curioso aquí es que de los trastornos encontrados más de la mitad eran trastornos tipo ansiedad o depresión Michael y sus compañeros también han hecho un estudio sobre los problemas psiquiátricos nuevos emergentes en adultos visitados como niños y ven que alrededor del 16% de ese grupo desarrolla trastornos psiquiátricos claramente nuevos en la edad adulta y otro 6% desarrolla trastornos que probablemente son nuevos diferentes a los de la infancia pero que era difícil diagnosticarlos claramente pero dentro de este grupo la mayoría de los trastornos identificados eran depresivos ansiosos trastornos tipo efectivos algunos casos de trastornos obsesivos compulsivos pero nada de esquizofrenia estos son problemas que suelen aparecer en personas en edad adulta que van a visitar a los psiquiatras no hay evidencia ya digo de altas tasas de esquizofrenia por ejemplo Asperger en su estudio sobre 200 casos solo vio una persona y muy pocas tasas en otros estudios también otro estudio de seguimiento de los compañeros de Michael Frater vieron que no había ningún caso de esquizofrenia no perdón el de Rutter es el que mencionaba antes uno pero en el de Volkmar y Cohen era pues uno de 163 personas en el de Rutter era 0 de 135 Volkmar llegó a la conclusión de que la tasa de esquizofrenia general es inferior al 1% o sea que no es superior a la de la población general y probablemente sea inferior creo que es importante abordar el tema de la esquizofrenia porque obviamente el autismo antes se describía como esquizofrenia de la infancia precoz Caner en un momento dado dijo que él pensaba que estas personas acabarían desarrollando formas adultas de la esquizofrenia a medida que iban creciendo y esto es algo que puede preocupar mucho a los padres de estos niños pero no hay evidencia de que esto sea así aunque a veces encontramos personas que han sido diagnosticados como personas con esquizofrenia muchas veces estos diagnósticos son bastante erróneos porque al menos en el Reino Unido muchos psiquiatras que trabajan en servicios de salud mental para adultos no saben absolutamente nada de individuos con trastornos mentales retraso mental o trastornos del aprendizaje así que no interpretan bien lo que ven porque la gente las personas con autismo son muy planos emocionalmente pero eso se puede interpretar como un aplanamiento del afecto que encontramos en la esquizofrenia y quizás no responden de forma normal a las preguntas de los psiquiatras y algo muy típico es que si el psiquiatra le dice a alguien con el síndrome de Asperger oye voces cuando no hay nadie en la sala casi todos los clientes dirán que sí a esa pregunta por supuesto que oyen voces cuando no hay nadie en la sala y eso no es porque tengan paranoia es porque se toman la pregunta muy literalmente y oyen voces de la habitación de arriba de la calle o del pasillo entonces dicen que sí a esa pregunta y eso les da otra nota negativa en la lista de síntomas psiquiátricos y como tienen grandes dificultades en la descripción de sus síntomas emocionales muchas personas muy capaces con Asperger tienen dificultades en expresar el dolor físico así que les explican que su padre o su hija se rompe una pierna tiene apendicitis o tiene una infección una mola infectada pero este problema no no pueden resolver porque es muy difícil para ellos describir el dolor físico y describir el dolor emocional es muy difícil para ellos y toda esta falta de comprensión en los trabajadores mentales significa que tenemos diagnósticos erróneos con el correspondiente tratamiento erróneo el siguiente problema que queríamos tratar era si las personas con autismo o con Asperger tienen problemas con la ley más frecuentemente de lo que esperaríamos y no sé cuál es el caso aquí pero en el Reino Unido y en muchos otros países los periódicos recogen historias sobre alguien que ha hecho algún crimen inexplicable muy extraño muy raro por ejemplo había un informe en el Reino Unido hace unos años de un niño que subió arriba mientras su madre estaba en la casa y apuñaló a su hermano se fue a la policía le dijo a la policía que le había hecho porque pensaba que así su madre le amaría más porque tenía celos y entonces lo dictaminaron como síndrome de Asperger y se hablaba en la prensa del riesgo que estas personas cometiera actos criminales pero es inaceptable basar conclusiones sobre casos concretos así o anécdotas de los periódicos o incluso mandarlos a un hospital prisión porque allí encontrarán muestras poco habituales de este comportamiento es cierto que tenemos dificultades con los individuos autistas que son difíciles de tratar y es verdad que tienen problemas con la policía tenemos por ejemplo personas fascinadas por los venenos por productos químicos tenía un cliente que tenía una gran colección de armas de fuego porque le gustaban las armas de fuego nunca disparó ninguna y ni tampoco tenía la licencia pero la policía pensaba que tenía autismo tenía problemas de comprensión social y tenía una enorme colección de armas de fuego la policía supuso que era un peligro y acabó en una cárcel hospital por ello pero hay muchos elementos que pueden causar problemas había un niño que tenía la fascinación de las lavadoras que no era problema cuando era pequeño pero como adulto todavía le encantan las lavadoras y entraba en las casas de la gente para mirar su lavadora o incluso en tiendas por la noche para mirar diferentes tipos de lavadora y a veces también tenemos ataques sexuales aunque muchas veces son errores de comprensión social y a veces tenemos una violencia aparentemente sin explicación pero digo aparentemente porque hay casos en los que si no se conoce al individuo el comportamiento parece no estar provocado y tener lugar sin ningún motivo pero yo trabajaba con un paciente que había sido arrestado por la policía por salir de su casa a la calle y atacar muy violentamente a un niño de 7 años que estaba paseando por allí y parecía que no había provocación ni motivo hasta que se estudió la situación detrás del caso y de hecho la situación suponía que este niño era parte de una banda de adolescentes que habían estado burlándose de este hombre durante meses cada vez que salía a la calle le llamaban le insultaban le decían cosas terribles y le tocaban o le quitaban cosas o sea que se sentía muy mal y sus padres intentaron que la policía convenciera a estos jóvenes que dejaran de hacerlo y un día vi a este niño de la banda solo y aprovechó esa oportunidad para salir y atacarlo no es una forma muy apropiada de tratar la situación pero tampoco es inexplicable y creo que vale la pena indicar el estudio de Gaciuddin y colegas en cuanto a los casos revisados 132 personas con el síndrome de Asperger el problema es que si hay dificultades en este grupo se aumenta la dificultad por la falta de conciencia el impacto en otras personas tienen creencias muy rígidas por ejemplo el chico de las lavadoras cuando era un niño todo el mundo le dejaba mirar sus lavadoras o sea que no no había ningún problema mirar a las lavadoras y por eso pensaba que de adulto también lo podía hacer sin entender que hay cosas que se pueden hacer de niño pero que no se pueden hacer de mayor así que hay experiencias muy rígidas y a veces hay un interés obsesivo o preocupaciones obsesivas que complican mucho la vida había una mujer joven que le encantaban los niños desde que era pequeña y cuando era pequeña siempre tocaba a los bebés incluso los levantaba de los cochecitos y no era nada problemático pero ahora tiene 20 años y si ve un bebé en un cochecito va al cochecito levanta saca al bebé y este es un comportamiento que es totalmente inaceptable y que le causa muchos problemas y también hay dificultades sociales porque estas son personas que cuando son adultos están desesperados para entrar en contacto con otras personas pero simplemente no saben cómo hacerlo o sea que despliegan comportamientos que son inapropiados que molestan a otras personas y los vídeos de esta mañana nos mostraban cómo el hecho de entrar en el espacio de otra persona es muy característico y muy difícil para el recipiente o sea que hay todo tipo de comportamiento agresivo orientado sexualmente etcétera que conlleva problemas como las personas autistas no ven nada erróneo en esos compartimentos no tienen remordimiento no quieren cambiar muchas veces hay problemas por los malentendidos con otras personas y también es importante cuando examinamos casos forenses ser conscientes que este trastorno esta incapacidad social se hace muy vulnerables y se les puede inducir a actividades delictivas muy fácilmente y es importante comprender que más que ser víctimas son más víctimas que agentes de la delincuencia bien entonces vemos que esta situación se puede mejorar hay mucha gente que puede vivir una vida muy plena pero como podemos mejorar la situación para la mayoría de los individuos con autismo en la vida adulta una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar las redes de apoyo es muy evidente que no depende de factores intrínsecos como el coeficiente intelectual o la capacidad lingüística sino que se trata de ver cómo pueden llegar a tener una vida independiente tenemos que mejorar la comprensión de las escuelas sobre todo los individuos de alto nivel de funcionamiento que estarán en entornos normales y cómo se puede entonces mejorar la interacción social hacerla mucho más positiva evitando las negativas con una serie de mejoras sobre la interacción social y tenemos que ver cómo aprobamos el programa escolar y cómo puedan disfrutar sus primeros años en la educación mucho más tenemos que ajustar una serie de factores que pueden ser problemas de salud mental de forenses sobre todo su predecibilidad en la vida al salir de la escuela porque si en una estructura se aburren si la gente se aburre entra en rutinas estereotipos ritos no tienen grupos de amigos se aíslan mucho bajan su autoestima y además no permiten comportamientos aceptables en la niñez pero que son problemas en la vida adulta como sacar a un niño de un cochecito está muy bien a los 5 años pero no se puede hacer a los 25 así que los padres necesitan ayuda para establecer una serie de normas muy claras o sea que comportamientos que parecen encantadores a los 3 años tanto si son obsesiones como la niña con el bebé o tanto si o cosas como por ejemplo batir las alas etc estos comportamientos parecen inocuos en un niño de 13 años pueden ser muy raros y a los 30 años parece extremadamente raro y puede llevar a dificultades muy serias o sea que se tiene que intentar identificar estos problemas y hay que encontrar formas de modificarlos sin evitar un interés por todo ello sino aclarando con quién se puede hacer esto cómo en qué circunstancias etc creo que tenemos que hacer mucho más para poder resolver los déficits fundamentales sobre todo como la gente se siente lo que piensan los demás o la capacidad para entender a otros porque la incapacidad para entender la reacción de otras personas tiene un impacto muy grande en la comprensión e interacción sociales y hay varias estrategias son DVDs libros hay tareas que se pueden realizar para mejorar la forma de pensar de otras personas hay estrategias sociales de grupos de habilidades sociales etc cosas muy sencillas como dar una serie de normas sociales muy claras y todo ello tiene un efecto muy claro pero tienden a ser muy limitadas y circunscritas a situaciones específicas o sea que se pueden enseñar habilidades o reglas de interacción social en la escuela pero tenemos que saber si se transfiere a las actividades de fuera y si tiene que funcionar la intervención social se tiene que realizar en todas las situaciones en las que se encuentra el individuo y claro es un desafío mucho mayor que simplemente preparar con los con los códigos sociales a los niños y adolescentes y esto se tiene que hacer lo antes posible el grupo de Yale dice que los déficits fundamentales por ejemplo la importancia de centrarse en las caras los ojos de otras personas como puede hacer cualquier bebé falta en los niños con autismo y el hecho de seguir con la mirada a los ojos de los adultos es muy difícil en individuos que se centran en el seguimiento con la mirada por ejemplo del protagonista en el grupo de Asperger se centran en cosas triviales como botones o los puños de una camisa etcétera o sea que el hecho de iniciar estos programas de formación a la edad de 11 12 13 años ya es demasiado tarde hay que identificar los problemas mucho antes pero sobre todo tenemos que intentar identificar estrategias efectivas lo antes posible y lo que también tenemos debemos tener en cuenta es el uso de terapias cognitivas y conductivas porque hay muchos problemas muy comunes y también se usa CBT pero también se usan diferentes enfoques y claramente las técnicas CBT tradicionales se tienen que modificar con lo cual hay toda un área de investigación que se tiene que desarrollar si queremos ayudar a las personas con dificultades emocionales y sociales y algo que podemos hacer en los jóvenes adultos es utilizar las habilidades existentes como desarrollar los intereses existentes para que más adelante puedan fomentar los contactos sociales para mejorar el estatus social o la autoestima y a veces es difícil predecirlo hay niños cuyo mayor interés eran las tortugas y volvía loca todo el mundo hablando de tortugas porque las tortugas es algo muy aburrido después de un cierto tiempo pero entonces se dio cuenta de que había gente que también estaban interesados en las tortugas en internet y ahora viaja por todo el mundo con grupos que tienen tienen interés en tortugas tortugas marinas conoce muy bien y le respetan mucho o sea que es una persona rara pero tiene este área de conocimiento que la gente aprecia y que le hace sentirse importante y parte de la sociedad y hasta cierto punto siempre vamos a tener que recorrer los déficits fundamentales para diseñar un programa de atención a los autistas y también a las personas que le rodean para entender cuál es la enfermera cuál es el funcionamiento si hay buenas pistas visuales si hay una buena retroalimentación porque hay personas que hablan a un nivel muy alto pero no necesariamente entienden ese nivel o sea que hay que adaptar la forma en que se habla con un auténtico nivel de comprensión para no pensar que es algo mucho más difícil de lo que parece y conozco una persona desde hace mucho tiempo y ella tiene un coeficiente intelectual no verbal pero está en el servicio social y tiene en servicio social puede tomar sus propias decisiones puede cuidarse a sí misma hay que tratarla como un adulto porque su coeficiente intelectual es de un adolescente de 14 años pero en Londres el otro día hacía muy buen tiempo y llevaba una camiseta de manga corta pero estaba muy sucia iba con pantalones cortos y tenía un aspecto horrible como si nadie se cuidara de ella parecía una persona que vivía en la calle y cuando se lo dije a los servicios sociales responsables ella dijeron no tiene la inteligencia normal tiene que tomar sus propias decisiones pero no tenían en cuenta aunque su lenguaje era bueno su comprensión era muy limitada y no podemos dejar que tomen las decisiones sobre su propia vida porque al final supone un acto de negligencia por la falta de comprensión y la gente con autismo necesita rutinas y predecibilidad no absoluta porque esto lleva a problemas pero una cierta estructura y seguridad sobre la vida así que queremos crear un entorno que sea un poco convencional muy controlable por la persona con autismo que sea predecible de forma razonable y que sea coherente o sea que todos los que están en el entorno les tratarán de la misma forma con las mismas directrices y también hay que mejorar las oportunidades para la inclusión social y especialmente en el trabajo esta es una diapositiva interesante porque vemos el tipo de trabajo que muchas personas sería insoportable hacer lo mismo una y otra vez y ser muy detallista y también con una atención inmaculada a detalles muy pequeños un trabajo muy difícil para la mayoría de la gente pero para alguien con autismo es un trabajo fantástico porque son muy buenos con las obsesiones por pequeños detalles y es lo que se necesita en muchos trabajos y para darles una descripción del esquema que tenemos en Londres con la sociedad nacional de autismo porque estábamos preocupados sobre los individuos con un coeficiente intelectual normal con una buena educación pero no podían trabajar entonces empezamos con un esquema de apoyo y las personas con un coeficiente moderado pero con ciertas habilidades empezamos en 1995 a buscar trabajos adecuados y hasta el 2003 ya hemos encontrado empezamos con 10 trabajos por año y ahora estamos dando 60 empleos por año o sea que en este periodo hemos conseguido más de 200 empleos pero no se trata de los números sino de la calidad hay personas que hacen cosas como por ejemplo empujar carretillas y también usar ordenadores equipamiento técnico etcétera o sea que la parte roja está en niveles bastante técnicos y el tipo de patrón son grandes almacenes o bancos porque si contratan a la persona adecuada con autismo ven que no pierden tiempo llegan a la hora no pierden tiempo poniéndose maquillaje etcétera o sea son trabajadores perfectos para muchas tareas o sea que si contratan a una persona seguramente contratarán a más y muchos de ellos estaban en buenos niveles de salario y en el grupo de apoyo teníamos un éxito del 70% para encontrar trabajo comparando con el 20% de personas con autismo que no tenían grupos de apoyo también hay mucha satisfacción entre los directivos muy satisfecho y no les afectan las relaciones con los colegas así que muchos de ellos decían cuando hablan de hacer amigos en el trabajo se ve que no socializan no tienen actividad social importante fuera ocasionalmente tuvimos problemas pero ya pueden esperar falta de conciencia social sobre todo en las reglas no escritas de la socialización porque a veces pensamos que hay cosas que están bien o mal por ejemplo no se puede entrar en el ámbito personal de otros empleados pero como hay normas que no están escritas es muy difícil que los autistas lo entiendan a veces hay problemas con la apariencia o la higiene personal muchas de estas personas no tienen una indicación de la moda o de lo que hay que llevar o de la importancia de estar limpio de afeitarse de lavarse el pelo etcétera a veces tienen problemas de productividad sobre todo si no se les da una instrucción adecuada y también a veces estas personas hacen las cosas bien porque es estructurado y predecible y luego el supervisor decía haces un trabajo tan bien hecho que puedes promocionarte al directivo y entonces naturalmente fue un fracaso porque no estaban preparados para este tipo de trabajo y a veces esto provoca estrés tensiones pero había pocos problemas en el trabajo y el tipo de estrategias que necesitamos eran por ejemplo los elementos educativos las pistas no verbales las instrucciones una gran estructuración predecibilidad directrices claras y explícitas y una retroalimentación inmediata si hacen algo que no es apropiado porque a veces los empleados dicen bueno pobre hombre no entiende no no queremos deteriorar su autoestima no queremos ser demasiado críticos pero entonces si no se les da esta retroalimentación la gente estos trabajadores siguen produciendo hasta que se convierte en un problema o sea que forzamos a los empleados a decírselo enseguida si tienen algo que recriminarles hay algunas personas muy muy pocas que han perdido el trabajo en este programa que se han quedado en el paro aunque había personas que no tenían experiencia profesional previa creo que a lo que más esfuerzo y dinero dedicamos es a encontrar el trabajo adecuado para la persona adecuada bueno pues resumiendo porque es tarde ¿verdad? necesitamos no solo diagnósticos sino que una vez que alguien está diagnosticado hay que dar a los padres consejos específicos sobre qué hacer sobre todo para evitar que los problemas sean peores en el futuro hay que fomentar problemas perdón capacidades específicas comportamientos sociales aceptables creo que se ha dedicado mucho dinero a hacer diagnóstico precoz y terapia precoz intensa para los niños en edad preescolar y creo que esto está muy bien y que es algo muy positivo pero tenemos que recordar que el autismo no se detiene a los cinco años y que hay que seguir dando a la gente oportunidades y darles diferentes tipos de terapias entre las que escoger o sea que a mí me preocupa un poco que este centrarnos en una intervención precoz le quite recursos a la gente que va a necesitar intervenciones en edades posteriores la educación también es muy importante una educación buena y adecuada otro elemento importante es un buen reconocimiento de social sanidad y de empleo servicios de empleo para personas con autismo especialmente los que son más capaces y variedad de opciones para tener un entorno residencial independiente o semi independiente tenemos que encontrar formas de encontrar mejores interacciones sociales desarrollar grupos sociales basados en sus habilidades y creo que tenemos que intentar eliminar esta responsabilidad que puedan tener los padres de encargarse de estas personas porque con los adultos hay muchas veces que son los padres los que se encargan de ellos y los hijos bueno pues los niños por lo menos van al cole y los padres comparten los profesores comparten la carga pero cuando el niño es adulto ya no está el profesor para compartir la carga y todo queda en manos de los padres no sabemos casi nada sobre las necesidades de los ancianos sabemos un poco de algunas personas que tienen 30 40 años pero muy poquito de personas que llegan a 50 60 o 70 o 80 años o sea que esto es un gran vacío que nos queda en el campo de investigación un campo en el que no sabemos nada en estas edades más avanzadas así que bueno tenemos que aceptar que no hay cura mágica para el autismo hay mucha gente que dice de todo desde no sé nadar con delfines o llevar gafas de colores te va a solucionar el autismo nada de esto ha sido corroborado pero sí que tenemos técnicas para técnicas desarrolladas de investigación de investigación y teoría psicológica educativa social y de lenguaje que pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida no sólo para los niños sino también para los adolescentes para que la gente puedan pasar a lo largo de esta trayectoria de la edad de la infancia pasar por los años difíciles de la adolescencia llegar a ser jóvenes adultos llegar a ser personas que vivan unas vidas ricas y vidas que sean agradables una fuente de placer para ellos mismos y para los que les rodean gracias mientras que llegan las preguntas una que han dejado para ti esta mañana que era si hay estudios sobre la eficacia entre comparando los métodos TITS con los métodos más basados en la metodología de la que nos habló Lobas no hay estudios buenos que comparen directamente el TITS con Lobas esto es un problema hay un estudio sobre un programa tipo TITS pero no es TITS tal como lo hace Schopler en su clínica con este grado de intensidad hay varios estudios que sí que se centran en la relación entre los resultados de niños en entornos tipo Lobas entornos muy intensos y estudios donde niños reciben una educación bastante ecléctica pero bastante específica para autismo con cosas como TITS o PETS dentro del programa diario o sea que no es únicamente TITS pero que sí que incorporan TITS estos estudios en general indican que hay muchas menos diferencias de lo que cabría esperar por ejemplo en un estudio reciente de América de Cohen y compañeros se indica que aunque hay algunas diferencias a favor del grupo Lobas comparado con los entornos escolares no específicos de autismo las diferencias no eran tan grandes como cabría esperar y en algunos casos los niños tenían un avance bastante parecido en un grupo de niños con el que yo colaboré con Judy Gold también hace unos 10 años tuvimos un grupo que estaban en un entorno de tratamiento doméstico bastante intenso y otro grupo de niños que estaba en unas escuelas para autistas muy buenas muy especializadas de alto nivel y esos niños han demostrado tener unos resultados muy parecidos con muy pocas diferencias entre los dos grupos a pesar de que los dos niños en el colegio tenían un poco menos tiempo en los dos primeros años son niños que se estudiaron a los dos o tres años y luego a los ocho o nueve y las diferencias entre los dos grupos realmente son muy pequeñas o sea que los estudios iniciales que demostraban estas enormes diferencias a favor del entorno lobas intenso inicial esto se demuestra que estos programas sí que funcionan y van muy bien para las familias pero además hay otros enfoques que pueden resultar en unos resultados tan positivos como esos también hacen una pregunta relacionada con cómo es importante mejorar las relaciones sociales y las relaciones interpersonales de las personas con síndrome de Asperger cuál es su opinión si es importante forzar no un poco o sea forzar insistir demasiado en a los chicos bueno pues que tienen que salir que tienen que salir a grupos que tienen que salir con otros adolescentes y si es importante que salgan con chicos que también tienen un diagnóstico de síndrome de Asperger o intentar potenciar relaciones sociales con chicos con un desarrollo normal creo que el problema es que nosotros pensamos que es bueno para ellos ahora si ellos piensan que es bueno o no eso ya es otro cantar por ejemplo hablaba con un chico joven el otro día ayer y él decía que es que él no quiere tener una vida social no quiere tener amigos todo el mundo venga a darle la lata de por qué no tienes amigos por qué no sales por qué no estás solo es que estás solo estás todo el rato en tu habitación eso es lo que le estresa él está encantado en su cuarto tiene una serie de actividades que lleva a cabo y a lo largo de estas actividades en algunas de ellas sí que se encuentra con la gente pero eso de reunirse con la gente por reunirse con la gente él dice que es que le vuelve loco él decía y yo he escuchado a otras personas utilizando la misma analogía es como insistirle a alguien que no tiene piernas insistirle en que se levante de la silla de ruedos y ande a todas partes es un problema fundamental creo que lo importante es que la gente no se quede en casa siempre siempre para que no se vayan haciendo cada vez más aislados y vayan haciendo menos actividades pero si sé que tienen una vida relativamente bien estructuradas que hay actividades fuera de casa que no estén aburridos que tengan oportunidad para conocer a otra gente si así lo desean esta es la idea pero simplemente insistir en que la gente salga con sus amigos o que juegue con otros niños o que tengan una vida social yo creo que no otra persona me decía es que si no supiera que los demás tienen amigos estaría bastante contenta pero como los demás siempre le dicen ay que solo tienes que estar ay que pena que no tienes amigos entonces se siente mal pero esta persona es una chica de ellos no se siente mal ella sola es que los demás la hacen sentirse mal o sea que creo que tenemos que tener cuidado a la hora de imponer nuestras ideas de lo que es bueno de lo que es una buena vida para personas que bueno tienen una idea diferente de lo que es bueno para ellos ahora si les permites a la gente quedarse en su dormitorio quedarse en su casa y que se pasen todo el día colgados de internet sin ninguna otra actividad eso puede provocar también graves problemas bueno pues comentan que existen algunos temas importantes en la edad adulta y que forman parte de las necesidades de las personas con síndrome de Asperger como es el tema de la sexualidad y de la necesidad de una pareja entonces que de qué manera se podrían abordar estos temas pues una vez más creo que parte del problema es la falta de educación sobre estos temas cuando los niños son más jóvenes yo conozco a muchos jóvenes hombres sobre todo jóvenes que piensan que todo el mundo a los 25 años tienen mujer un par de niños y viven felices y comen perdices y tienen una visión bastante poco realista de cómo vive la gente y piensan que ese es el único criterio de éxito y no se dan cuenta de que hay muchas otras formas de vivir vidas plenas o de que hay gente bueno o que hay gente que a los 25 años tienen mujer y dos niños que son muy infelices o sea que consiste en dar una educación sobre las posibles alternativas que hay en la vida creo que esto es muy sano y creo que el trabajar en las relaciones sociales en la medida de lo posible es importante o sea que si la gente sí que llegan a encontrar a alguien con quien quieren tener una relación sexual pues que tengan pues las capacidades sociales básicas para ello porque nadie va a tener un contacto sexual con alguien que esté sucio y que no tengan pues capacidades sociales mínimas así que hay que desarrollar un comportamiento social adecuado y una comprensión general y estudiar diferentes opciones y alternativas para la vida adulta porque hay mucha gente que vive sin compañeros sin pareja y hay mucha gente que tiene pareja y son muy tristes o sea que tampoco hay que pensar que necesitan tener relaciones sexuales necesitan pareja sino simplemente ver cómo evoluciona su vida y facilitarles todos los recursos necesarios por si encuentran alguien con quien sí que quieren establecer una relación también preguntan como has estado hablando de trabajo con apoyo pues hasta qué punto es esencial esa figura de terapeuta ocupacional y pues cuánto tiempo tendría que acompañar o apoyar a la persona con síndrome de Asperger en el trabajo he de decir que desde el punto de vista del Reino Unido no tengo ni idea de lo importante que pueda ser un terapia ocupacional porque nosotros no tenemos Lorna y Judy están ahí diciendo que sí también es que no tenemos tenemos terapeutas ocupacionales que a lo mejor trabajan con personas con problemas físicos graves o con problemas de aprendizaje graves pero para personas con problemas físicos leves o como puede ser en el caso de Asperger o autismo leve no existen o sea que para nuestro programa de trabajo el trabajo lo están realizando formadores profesionales que ellos mismos pues han aprendido de qué va la cosa pero no tienen una formación especial el otro tema es que el tiempo es que